muy buena gente como estamos estamos aquí en satisfactory nuevo capítulo hemos hecho muchas cosas fuera de cámaras he estado haciendo mucho y os voy a mostrar un poquito todo lo que he hecho porque lo que yo quiero es mostrar el contenido pero no aburrir os en exceso con el farming vale entonces os voy a enseñar básicamente más o menos los avances que hemos hecho o voy a enseñar también la zona del mapa que me he recorrido para tener una visión general de dónde estamos que nos rodea y esto es lo que he hecho vale estamos ahora mismo aquí mirando hacia allá he llegado hasta aquí aquí también hice una pequeña incursión vale y bueno lo que estáis viendo no eso es lo único que hemos visto y el mapa es tremendo el mapa es tremendo dicen que el mapa es como albacete de grande albacete es una zona de españa vale pues como albacete unos cuantos kilómetros cuadrados vale bueno pues estamos aquí hemos hecho veis ahí arriba a la derecha que tenemos la fase 2 que ya está lista para finalizarla y completarla vale con todos los recursos veis también que tenemos el hito de infraestructura eléctrica ampliada no sé si lo mostraron el capítulo anterior pero hemos hecho un montón de cosas vale como veis la cinta esa valentita verdad esto es carbón hemos puesto dos zonas de farmeo de carbón no sé si lo mostré tiene tres pilas he farmeado un montón de babosas hemos encontrado también la babosa la la babosa rosa rosa vale pero os cuento os voy a enseñar cómo encontrar la primera sorprendente vale la primera babosa la veis la encontré así vale ahí está ahí estoy yo este fue cuando lo grabé y así es como encontré la babosa en una cueva debajo metiéndome hacia abajo matando unos cuantas arañas ahí estaba la babosa la primera que encontramos bien maté a todas esas arañas vale fácil sin problema y luego la babosa estaba por ahí y lo detecté obviamente con el detector de electro babosa vale con el escáner luego farmeé puede ser o eso lo farmeé parmeé azufre está babosa aquí está la babosa vale la encontré la escaneé porque lo único que nos da eso es el tema de de bueno de de las esquirlas vale las esquirlas que pasa aquí aquí me he movido las esquirlas y tal y cual y poco más pero también hemos ampliado la logística ya tenemos al 3 veis la cinta esta esta cinta que está al 3 va lenta porque realmente la máquina no da basto porque está pillando bueno porque va lenta debería ir más rápida no supongo que algo está paralizándola esto debería ir súper fluido vale esto no me había dado cuenta yo que está metido por tierra porque va tan lento debería ir más rápido hay algo que está ralentizando esto no sé qué es pero algo está ralentizando vale esa cinta debería volar y aquí igual la tengo al 3 y aquí tenemos carbón por un tubo ya almacenado estamos produciendo por encima de lo que lo que ahora mismo necesitamos obviamente lo necesitaremos si os fijáis miramos qué rápido vamos de hecho no voy a hacer ni corte lo voy a poner del tiri y mientras tanto lo que va a hacer es recomendarte que te suscribas al canal que active la campanita que te dejes un like un comentario diciendo que te parece la serie y de paso muestro también los avances allí hicimos carretera hicimos también una carretera que eso sí lo viste me parece que va a una cueva que está llena de radiación de momento con la ración no sé por la radiación no sé cómo cómo tratarla la verdad para esto es otra cosa que tiene esto tenemos que hacernos también algo para caminar más rápido en plan sin el paracaídas y tal mire cómo vamos de esto vamos volando bueno ahí veis que hemos hecho varios caminos ahora enseño de todo lo que he hecho porque hay muchas cositas que no se han visto fijaron la base como es hasta dónde llega ya allí hay zona es a la carretera allí hemos lutea alguna cosita de usco duro también luteado la base se hacen sólo sí que lo visteis le he hecho una escalera de mano que sube hacia arriba entera vale imagina de mano que más rápido subir la carrera de forma manual o sea subiendo todas las cuestas es mejor una escalera de mano vale aquí he puesto esta cinta de carbón esta cinta de carbón va a parar allí se almacena el carbón ahí también y baja el carbón vale y ese carbón va a esta máquina aquí que produce acero vale y ya veis que está a tope de fusibles bien tenemos dos generadores de carbón o sea de electricidad vale mediante carbón el corrector de agua que creo que si lo visteis ahí tenemos también un farmeo de materiales de tanto de caterio como de como de metal vale habría que optimizar algunas cosillas las cintas están todas al 3 bueno esta no y esta tampoco no ahora sí vale ahora sí y esta también al 3 de momento falta no nos hace estoy mejorando por mejorar porque de momento vamos bien y ahora vamos a ir un poquito al atún al atún vamos a mejorar las cosas y aquí ya he puesto esto la logística al 2 la logística el 3 que te daba el acceso el almacenaje así en doble altura vale y sale de ahí y sale de ahí los mismos recursos esto está atascado porque estaba produciendo voy cambiando las recetas porque la verdad soy bastante torpe en cuanto a organización no sé cómo hacerlo porque tendría que poner 40.000 máquinas entonces lo que hago es que cambio la receta y ya está esto está pausado vale con lo cual vamos almacenando ahí suelos que los suelos van a ir llegando ahora porque faltaba material vale y los suelos y los suelos que a mí me la receta esto que quiero vale para hacer de construcción y tal de barandillas etcétera bien aquí tenemos como veis los rotores esto que hacen los estados y esos estados me generan luego aquí se acumula con el cobre que vengo de allá en corriendo ya que aquello no lo tengo automatizado con fuente de tengo que reponer constantemente el biocombustible de aquí van saliendo estos cables y estos cables directamente a donde van pues a donde vamos ahora porque directamente se almacenan automáticamente allí vale que no sé qué haremos con el sobrante ya hemos almacenado los 100 ya hemos almacenado los 500 para los 500 estructuras y también los 500 piezas inteligentes y ahora vamos a hacer en la fase 2 proyecto montaje estructura hace 2 vale nos sigue pidiendo cosas nuevas ahí veis lo que nos pide la fase 3 ahora 2500 estructuras bueno pide una brutalidad de cosas vale ya iremos haciendo nuestro ascensor fabuloso bien aquí teníamos un generador manual de carbón pero lo he cortado vale lo cortado porque realmente estoy haciendo biomasa como veis avansalva para que para con la motosierra cortar árboles para el coche que necesita biomasa porque el carbón no le sirve bien y ahora vamos a ir a hacer el hito de infraestructura eléctrica ampliada que nos da eso ahora lo muestro ya estamos darle al botón lo que hace con vosotros por eso no lo he no le dado quito desbloqueado los pioneros ya pueden almacenar el exceso de energía para su posterior uso y tender líneas eléctricas a grandes distancias la energía almacenada se distribuye automáticamente en casos de baja potencia tienes la energía lo que hemos hecho ahora es que cuando las máquinas no están funcionando al 100% porque no porque las tengo pausadas o lo que sea ahora esa energía que no se está usando en lugar de perderse se va a almacenar bien y ese almacenamiento de energía va a servir luego para los momentos de alto consumo de energía ya que hemos conseguido la receta que voy a mostrar ahora ya de paso elegimos el siguiente hito lo que hemos conseguido ha sido la logística que ya lo he dicho que son las cintas de tres los soportes amplia de tuberías la cinta transportadora hemos conseguido esto que hagamos desbloqueado ahora que son básicamente lo que se ha dicho acumulador de energía torre de energía que no sé muy bien lo que es y plataforma de torre de energía a para larga distancia vale sería un tendito eléctrico ya un poquito más potente y aquí esto que también hicimos que son las estructuras modulares el cable automático los motores ahora nos pide un nuevo componente pero también nos ha desbloqueado el nivel 5 que tenemos en el nivel 5 procesamiento del petróleo vale máscara antigas para poder entrar a zonas tóxicas y así poder lutear y ver qué hay por ahí vale importante el gas que va a tener uso y luego aquí tenemos también transporte alternativo de fluidos biocombustible líquido ojo con esto nuevo combustible entiendo no un regulador industrial de fluidos combustible envasado es complicadito el residuo de petróleo pesado envasado envasadora productor dice fabrica una pieza a partir de tres o cuatro materiales piezas compuestas esto es el camión dice combustible cualquier tipo de combustible inventar 48 algunas incluye una mesa de trabajo para automatizar puede automatizarse para recoger y llevar recursos a las estaciones de camiones ordenador motor modular que esto lo necesitamos para el siguiente la fase 3 se va complicando esta vaina y eso también lo necesitamos para la fase 3 entonces veremos a ver y aquí tenemos tecnología de monorraíl ojo locomotora eléctrica podremos hacer un tren plataforma de carga estación de tren tremendo y no es el último minero sino que quedan dos tubería bomba este y esto supongo será importante habrá que estudiar un poquito cómo hacer las cosas y logística 4 todavía podéis más rápido mejora el escáner de mineral se que es mineral de caterio el caterio para qué como en cada día va a empezar a tomar ahora un poco más de peso menos mal que hemos almacenado demasiado quizá hemos almacenado de cable de caterio cinta transportadora el 4 en el de generador de combustible y se consume combustible para generar electricidad para la red eléctrica bueno 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 locos bueno no sé ni por dónde empezar quizá todo hecho no he hecho 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 aquí super tubos super tubo tubos para el transporte de empleados tubos para transporte de empleados es como un transporte rápido me parece interesante esto esto tiene que ser algo para transportar vamos a hacer esto primero porque los materiales creo que ya si no los tengo poco me falta vale vamos a hacer los super tubos bien y bueno los otros materiales poco a poco sin presiones y ya tú y eso solo lo que has hecho quedéme que aunque no lo creáis tienen un trabajo tremendo lo que hay hecho en un trabajo tremendo no sé si lo mostró pero también dice compra de ti que sí creo que en algún capítulo lo mostré compra de tickets de recetas la carrera mecánica me la carrera de mano esa que hay allí etcétera estoy un poco bloqueado porque no sé ahora mismo por dónde continuar o sea hay mucho para hacer pero requiere pensar lo que no está escrito yo creo que lo mejor es no bloquearme y para no bloquearme debería tomar una iniciativa y decidir qué vamos a empezar primero así que lo primero que vamos a hacer es buscar los 300 tubos esos los 50 estructuras de hormigón que veis ahí para hacer los super tubos porque eso me va a parecer interesante para transportar no ya bueno ya también os cuento estuve farmeando a esto es importante también estuve farmeando babosas por un tubo vale bueno por un tubo unas cuantas de hecho tengo muchos como 20 tantas cápsulas de energía hice vale para aumentar la velocidad de producción de hecho si os fijáis aquí aquí no sé cuántas tengo puesta aquí tengo puesta tres en la fábrica en la de esta de carbón tengo tres o sea hay más de 20 30 cápsulas de energía pero son un montón de babosas que hemos farmeado ahora voy a hacer es mostraros también la parte de investigación que esto se me ha olvidado porque tampoco lo he hecho esperando a que estuvieseis vosotros vale para grabar lo haya y aquí he investigado creo que un disco duro a no lo he hecho y donde dejar yo los discos duros tío yo tenía dos discos duros en alguna parte y aquí están parte del farmillo que hemos hecho aquí tenemos el cuarzo esto no va a venir bien ahora para investigar cositas vale de hecho voy a empezar por investigar primero las cositas que consumen menos tiempo esto está completado las electro babosas los nutrientes que hay aquí 50 500 y tal esto lo podríamos hacer también y ver qué es lo que debloque aquí lo que tengo aquí encima para hacer esto me pide 100 eso ese material no lo tengo esos material no los tengo este material si podríamos tenerlo cuarzo viene de cuarzo 20 cuarzo esto podemos investigar nuevos productos en la tienda los clavos estos de fragmentación vale esto también nos hace falta y para eso necesitamos cuarzo no tenemos 100 de cuarzo tenemos que tener 100 de cuarzo no 80 he dejado algo allí no 90 el cuarzo no se ah mira aquí tenemos esto vale vamos a hacer una cosilla vamos a pillar todo lo que sabemos que vamos a usar esto es cuarzo bien nos llega no si nos llega por los pelos pero nos llega bien los 500 estos que también me lo pedirá algo el furo azufre estructuras también que nos hace falta para algo también visto ahí no sé si rotores esto me parece que tal ser bien cuarzo esto que pide 100 de cuarzo no aquí está el de cuarzo y aquí está el de cuarzo no lo puedo hacer no si así que lo puedo hacer vale supongo que habrá sido al descubrir e investigar el cuarzo la primera que hemos hecho falta farmear más cuarzo vale no nos llega son 100 y tenemos 63 falta farmear más cuarzo con lo cual de momento el cuarzo aparcado aunque esto es importante porque es lo que nos permite luego avanzar en no sé qué historia también veis pide 5 de esto para fragmentación nos pide 150 clavos que eso sí lo podríamos hacer 30 de cuarzo esto que pide y soy tonto esto lo podríamos haber investigado el silicio y hacernos los patines tío hay que ir a por cuarzo hay que ir a por cuarzo chavales y aquí en nutrientes esto me pide 25 estructuras 50 tubos vamos a por los tubos ya tenemos las tuberías encima vamos a ver qué tal que era micelios, cuarzo no sé qué era es lo que estábamos haciendo eso era a ver qué es lo que nos da inhalador medicinal y esto qué hace que no se gasta 10-2 tenemos de eso 10 bolitas vamos a tenerlo más básico tío eran 2 setas y 10 de... ¿no? pero eso se encuentra fácil aquí tenemos y los otros que no tengo pero se encuentra se encuentra ahí sí y vamos a buscar bolitas de esas vale ya tengo las ya tengo las los cocos esos no sé ni lo que es ¿cómo se llama? la nuez la nuez nuez berillo ya tenemos la nuez y vamos a investigar en el apartado de nutrientes creo que es la última ¿no? que nos falta nutrientes ¿no? que nos falta sí, ahí está inhalador ¿será permanente? porque el inhalador ya lo investigamos ahora si es permanente sí compensa si es temporal no no sé qué afectar aquí ¿no? inhalador nutricional ah pues no y que tiene ventaja tío ¿y cuál es el que investigaba ahora? no entiendo dos recetas fórmula de obtener lo mismo ¿no? a ver nutrientes inhalador medicinal ¿y el otro ¿cuál era? no entiendo cuál era la diferencia inhalador medicinal otra receta ya está no sé yo pensaba que iba a ser un poquito más tocho ¿eh? barra barra aturdidora ¿y esto que me pide? alambre ah turban alambre de locos porque el turban alambre tengo de sobra vamos a hacer unas cuantas de estas además voy a hacer también una tirolina tirolina que no sé cómo se usará pero no lo hacemos y barras aturdidoras de estas vale he puesto a hacerse alambres en aquella fábrica que tengo allí veis que no están todos esos tubos esos alambres pues pues hacerse los rollos del hambre vale que necesitamos 300 para los super tubos y también he puesto bueno he puesto no voy a coger ahora esto porque está parado esto que es lo que hace cableado automático vale aquí necesitaríamos hacer ahora bueno en verdad lo estoy haciendo aquí ¿no? ¿cómo va esto? si aquí estamos haciendo los 2500 que es salvajada tío necesitamos meter producción aquí para que esto sea más rápido a ver y a su vez también allí si a su vez también ahí y aquí ¿qué hace falta que llegue? las estructuras están pausadas no no esto hay que hacer esto hay que hacer ¿vale? esto hay que hacer y ahora me han salvado bien esto como está de esto está sin busto necesitamos babosas para meterlas ahí ¿eh? pues si no esta producción va a ser muy lenta bien lo que estaba diciendo yo ¿vale? que estoy farmeando construyendo los alambres necesitamos 300 haré colocaremos ahora también los 20 de estos de no sé ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama? viga industrial reforzada ¿vale? colocaremos la viga industrial reforzada y preparamos las otras 30 que nos faltan para ser ese hito pero lo quiero ir colocando ya para no perderlo ya tenemos los 300 de estos la viga aquí nos faltarían 30 más y los alambres que se están haciendo ¿vale? eso tardará pero lo dejamos ahí y siempre me gusta guardarme algún recurso por acá porque siempre vale para alguna construcción o alguna cosa entonces que cuando me hace falta la contingencia tengamos tubos ahí bien tenemos placas por un tubo que nos van a hacer nos van a hacer falta para los 2500 vainas locas deberíamos preparar también esto y esto deberíamos prepararlo por algún lado pero es que tío creo que no estoy haciendo algo bien las electro babosas es un coñazo farmearlas y no sé cómo hacerlo tío para llegar más rápido a los sitios es un coñazo porque tiene que estar explorando el mapa y la verdad creo que este juego está muy bien pero la parte de exploración de mapa deja un poco lo que desear yo creo la parte de exploración de mapa deja un poco de desear porque y esto porque va tan lento porque no hay enemigos variados realmente hay 3 o 4 tipos de enemigos no hay más y porque tampoco son un reto que yo lo prefiero a mí me gusta más la parte tranquila la verdad no me voy a engañar pero no sé creo que le falta le falta al juego le falta algo no sé qué le falta pero algo le falta ¿vale? y aquí material debería dejar es que no sé dónde dejar toda esta vaina vamos a dejar el carbón arriba con suerte no se ha almacenado todo no se ha llenado y arriba ¿dónde? arriba y arriba y arriba tengo una resa de carbón que va llegando para suministrar ahí y deberíamos hacernos otra otra fuente de farmeo bueno hasta esto es lleno tío por suerte carbón tenemos ahora mismo bastante esta cinta es de nivel 2 ¿no? esto es lo que me está ralentizando claro yo digo ¿qué me está ralentizando la cinta? es esto ¿vale? es esto tío vale vamos a aumentar esto al 3 o aguardar al principio del vídeo ¿no? que he dicho que notaba la cinta un poco lenta claro es que esto está el 2 vale esto ya está el 3 creo que eso era lo que faltaba y si ahora va lenta es porque la máquina no produce más rápido vale deberíamos lo dicho deberíamos no sé qué estaba diciendo tío el tema de la electrovaosa necesitamos producir esos ítems mucho más rápido y también deberíamos empezar a usar un poquito el coche para movernos que por cierto el anterior se me cayó el agua lo tuve que volver a hacer necesitamos 5 estructuras las voy a pillar y hacemos un coche es más un coche no deberíamos plantear de qué manera usar el coche ¿entendéis? necesitamos el coche que sea útil son 5 estructuras las que me piden lo coges lo coges vale necesitamos el coche y necesitamos 5 estructuras ten cuidado con el coche porque se queda corta la plataforma que de hecho debería hacer también esto hacer el carril por 2 para que vaya el coche tranquilo y automatizar la ruta y eso es lo que voy a hacer vale vamos a construir así un poquito a saco en zips en bloques por 9 deja de ir en 10 si la construcción no la construcción así es más rápida ¿por qué hago esto? porque si no se despeñan los coches tío tiene que ser por 10 porque ahora lo voy a poner automático para que vaya no sé es que no sé tampoco qué recurso coge el coche no me acuerdo lo hice cuando lo jugué hace 5 años el juego sí que lo sí que lo lo usé es verdad que estaba muy verde estaba todavía muy verde el juego y fallaba como una competida feria pero se podía automatizar para que recoja recursos o algo así pero no entiendo muy bien cómo lo recoge si se configura ahora lo probaremos la ruta si quieres hacerla es simplemente tú montarte en el coche hacer la ruta mientras la grabas pero no me fío de que el coche se caiga ¿sabes? por ese motivo lo estoy haciendo así con dos carriles porque soy yo y me caigo imagínate con la IA porque cae 100% vaya vaya carretera que estamos haciendo ¿eh? locos y todo para llegar a ningún sitio ah los discos duros se me ha olvidado poner los discos duros a estudiar no lo podremos es que tardan 10 minutos a ver qué receta porque te da receta interesante a veces y 10 esto es chupa más placa que la placa bacteriana y ahí tenemos la entrada ¿a dónde? pues no me acuerdo allí sí sé que por allí sí sé que hay bosque que hemos estado lo mostré al principio del vídeo y más allá hay otro tipo de bosque otro bioma que hay mucha bosa de color rojo y esa dan 5 la rosa ¿vale? ay los patines los patines que me pedía es que los patines son interesantes los patines son interesantes ahora lo vemos vamos a poner más placas y a ver si cogemos el coche para venir a la hora hacia acá vale y las torres de energía si es que se me olvidan tantas cosas son tantas cosas que tienes para hacer en el juego tío que se me pasan lo dicho vamos a poner los discos duros aquí disco duro estudiamos este y en 10 minutos nos sabremos el resultado ahora vamos a ver cuánto hemos almacenado de cableado que se supone que está haciendo aquí bueno pues ya tenemos los 300 que necesitábamos ¿no? vale eso que lo almacene que supongo que en algún momento lo necesitaremos colocamos aquí el cableado y nos falta ya por último los armatorios costes estos de viga industrial que necesitamos 4 y 5 creo que podemos hacer 50 no sé bueno sí si pillamos de la base no es tan difícil la vamos a hacer a mano vamos a hacer la mano vale vamos a ver voy a colocar aquí un almacenador de energía que no sé muy bien cómo va pero lo vamos a colocar aquí me entiendo que de aquí aquí está vacío y el excedente supongo que sea almacenar aquí vale bien lo que voy a hacer también es hacerme no sé si lo voy a hacer ahora o lo haré ya para el próximo vídeo vale pero vamos a construir aquí en este agua vamos a construir por lo menos tres o cuatro farmeadores más de energía bien porque quiero abastecer todo lo que tengo hecho con biomasa manual lo que yo meto ya sabéis los generadores de electricidad que van con biomasa lo tengo que poner ya automático porque es un coñazo el tener que ir para allá cada vez que se me queda sin biocombustible tengo que yo ponerlo manualmente entonces con este tendido eléctrico que ahora podemos hacer que tengo ya a la derecha haremos el tendido eléctrico pasando primero a todo aquello que necesite de carbón y esté a tomar por culo entonces lo que será en el próximo vídeo pondremos electricidad en los farmeadores de minerales y a esos farmeadores de minerales a lo que son los taladros le meteremos electrobabosas para que vaya al máximo de producción bien y construiremos suficiente electricidad y otra bomba de agua para que vaya transmitiendo todo el flujo de agua necesario que necesitan las de estas de carbón de electricidad para poder también poco a poco la cadena de producción llevarla todo hacia allá llevarla hacia aquella dirección y de aquella dirección sacar los recursos más básicos de allá hacia acá de tal manera que allí será el hierro en menas irá viniendo luego a los componentes y vamos a hacer un montón de líneas de producción en larga distancia y si veo que ya llegamos al lago y nos quedamos porque vamos a tomar el tamaño de la fábrica va a ser el tamaño del lago lo que es el lago de ancho y grande ese va a ser el tamaño de la fábrica bien así que aunque parezca que sea muy grande es grande pero viendo como son las máquinas de grande a lo mejor tenemos que hacer dos plantas como la que está ahora pero ampliando la de abajo entonces la de abajo aprovechando que no la tengo muy llena vamos a reconstruir todo desde allá hacia acá y los componentes que son estos de aquí arriba que vayan produciendo pero la fábrica empezará aquí abajo y después la elevaremos hacia arriba o tendremos el doble para que farmemos por dos ese es el objetivo ya tengo más o menos estructurada la fábrica y para acabar el vídeo vamos a ver qué es lo que nos ha generado la receta que es lo que nos da ese disco duro así como también vamos a ver la parte de los patines bueno he dicho también que iba a hacer los 30 bloques que nos faltan y los vamos a hacer vale vale la receta que nos da es que podemos hacer podemos hacer los bloques de hormigón a partir de agua y de caliza a partir de silicio y de caliza o los motores estos a partir de tal es que sinceramente bueno esto luego será una maravilla pero ahora mismo la verdad que me da me da lo mismo que lo mismo me da vamos a poner esto con agua que me parece la más interesante produce 80 por minuto con agua vamos a poner eso pero no me no sé no me me esperaba mejor me esperaba lo mejor vale vamos a ver aquí que tenemos los patines que nos pedía esto también aquí hay divisores inteligentes ojito con eso está interesante y eso lo podemos hacer ya 10 divisores inteligentes ¿qué es lo que hace un divisor inteligente? separa cintas transportadas en 3 puedes establecer reglas para cada salida y decidir exactamente a dónde debería ir cada pieza esto nos interesa esto nos interesa porque así podemos meter en los tubos todo el material que queramos bueno 2 o 3 tipos de material que luego lo distribuya en función de que esté fabricando interesante interesantísimo bien esto lo vamos a estudiar y los patines posteriores nivel 3 ¿esto qué es? interruptor pueden ser encendido apagado para conectar de conectar conexión entre dos redes eléctricas interesante también y esto también lo podemos hacer lo que pasa es que ya pide 50 limitadores de IA este me parece muy interesante ahora mismo divisor programable lo puedes poner por tiempo está muy bien oposición interdirigida de rifle vale y aquí en los patines estaban ¿dónde estaban los patines tío? cuarzo quizá sí aquí y para esto necesitamos 50 de silicio y necesitamos cuarzo eso lo vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo vamos a pillar cuarzo para hacer estos patines supongo que nos darán más rapidez no me deja bueno haremos eso y también investigamos ya de paso decidido así como nuevos productos en la IA ahora voy a poner entonces como no tengo nada para investigar así voy a poner el otro disco duro lo escaneamos a ver que receta nos ofrece pero eso lo veréis en el próximo vídeo y si no lo veo os lo contaré voy a farmear los 30 bloques que nos falta tenemos ahora mismo aquí para hacer ¿cuántos? vaya por dos bueno hacemos los bloques vale ya tenemos lo que es hecho los he metido y vamos a tener ya los super tubos y en el próximo vídeo probaremos esos super tubos porque nos transportaremos por tubería y supongo que ahí volamos ahí iremos súper rápido super tubos esto es ¿no? super tubos tubos para transporte y no pide cosas muy difíciles entrada de super tubo entrada de super tubo tú imagínate pillarte el super tubo tú imagínate tener un super tubo que llegue desde aquí hasta donde tú quieras llegar y a ver que tal funciona y necesita electricidad ¿no? vamos a tener aquí algo rápido ah vale esto no es espérate es que he puesto este que no es el anillo que no es ¿vale? aquí imagina bueno 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 loco así si da gusto viajar ¿no? chavales así si da gusto viajar así si da gusto viajar super tubo tenemos super tubos chicos ¿vale? pues este super tubo en el próximo aparte no es muy caro de hacer no es muy caro de hacer es una maravilla así que a partir de ahora super tubo para ir a todas partes super tubo para ir a todas partes chavales no me digas que no vamos a meternos otra vez y despedimos el vídeo desde dentro del super tubo chavales nos pide cositas muy sencillas de hacer esto se ha quedado sin batería ¿o qué? esto es lo que digo tenemos que automatizar los tenemos que automatizar los recursos porque es un coñazo estar haciendo esto es un coñazo venir de aquí colocar esto y cuando no lo tienes a farmear madera eso lo vamos a erradicar lo vamos a eliminar por completo y mientras tanto vamos a usar nuestro super tubo para despedir el vídeo hasta el siguiente vídeo y déjate un like si te ha molado el super tubo que maravilla que guapo hasta el siguiente vídeo chavales chao super tubo